al servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2-917-57. ¿No parece especialmente complicado? No, no, por lo menos allí están. También hay palmeritas allí y se las veía bastante tranquilas, ¿eh? Sí, un abrazo a todos los compañeros de Radio Uruguay que están en la otra cuadra y los estamos extrañando especialmente. Debe estar Daina a esta hora con su programa Efecto Mariposa. Sí, deben estar mirando la tarde en casa. Por supuesto, mientras hacen el programa tienen el monitor con la tarde en casa. Era lo que yo hacía cuando estaba allí trabajando en la radio. A ver, estuvieron las cámaras en Malabrigo. Es una localidad del departamento de San José. Fueron a registrar la entrega de una serie de viviendas a vecinos y vecinas del pago en el marco de un plan que les vamos a detallar ahora porque en Malabrigo ya estuvieron. Y vamos a ver qué puede llegar a pasar en otros lugares del país. Agradecemos especialmente a la vicepresidenta del Banco de Predicción Social. ¿Dije mal? Directora. Director. Hoy le estoy cambiando los cargos a la gente. Nomás tiras para abajo. No, no, lo peor es que sí. Estoy como trabajadora, ¿viste? Sí. Igual no he parlado de abajo. No, tengo que acostumbrarme a lo otro. Discúlpeme, directora. No, por favor. Rosario, hoy la conocemos de alguna otra entrevista. Sabemos de su bonomía. Sabrá disculpar. Por favor. Y vamos a hablar un poquito de este plan porque la verdad es que queremos compartirlo y porque hoy sí que es un buen día para estar en casa y decir, yo quiero tener mi casa. Con buen abrigo. Y quiero que esto no sea un problema, ¿verdad? Por lo menos mientras yo viva. ¿Qué le parece? Exactamente. Bueno, eso es un poco lo que hacemos en el Banco de Predicción Social. Este es un programa que tiene varios años. En realidad se inició en la década del 90, pero desde el 2005 para acá le empezamos a dar algunas características un poco distintas. Tomando decisiones desde el Banco de Predicción Social, en acuerdo con las organizaciones de jubilados y obviamente en línea con lo que eran las políticas del Poder Ejecutivo que integramos. ¿De qué se trata este plan? Se trata de que aquellos jubilados o pensionistas de sobrevivencia, estamos hablando siempre de prestaciones que son contributivas, no son todos los pensionistas, que tienen ingresos inferiores a 12 unidades reajustables, algo así como 10.800 pesos, se inscriben en el Banco de Predicción Social y el Banco de Predicción Social tiene un programa de soluciones habitacionales para esas personas que se aplican en todo el país. En este momento tenemos entre viviendas del BPS, que son viviendas dentro de esta estrategia de viviendas de calidad y algunos núcleos básicos evolutivos que todavía quedan de otras épocas, pero que son poco más de mil y esos los estamos eliminando para tener viviendas con otras características. Tenemos casi 6.500 viviendas de estas características del Banco de Predicción Social, además se generan soluciones habitacionales a través de un subsidio alquiler y para las personas que no son autoválidas, la posibilidad de estar en un hogar donde son adecuadamente atendidos instituciones vinculadas al Banco de Predicción Social que están incluidas en un registro del banco. Entre todo este, en este escenario de cantidad de viviendas que tenemos con estas características y además teniendo en cuenta que el 30% de estas personas tienen pareja, mejor dicho, viven con alguien, no todas son con su pareja, pero viven con alguien, esto la norma lo admite, hay alrededor de 10.000 personas que tienen solucionada la vivienda en todo el país con este programa. ¿Cuánto debieron esperar cada una de esas personas? Es decir, desde que uno dice, estos números son mis números, yo estoy en esta lista, voy al Banco de Predicción Social, ¿qué tiempo se toma el banco para adjudicarme una vivienda? Bueno, ese es todo un tema, es todo un tema por dos razones, primero porque construir nuevas viviendas con las características de las viviendas que nosotros estamos construyendo, que son viviendas de calidad, la construcción es legalmente competencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero las características de esas viviendas y donde las viviendas se van a construir, se genera como un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Banco de Previsión Social, porque así lo dice la norma, y también considerando y atendiendo la posición de la organización de jubilados más representativa, en este momento la ONASPU, con quienes nos reunimos para determinarlo. En este escenario se decide el lugar donde se van a construir viviendas en función a la cantidad de gente anotada solicitando una vivienda, se disparan las licitaciones, se hace la construcción y se otorgan las viviendas. Las construcciones de vivienda tardan, estamos teniendo una demora en las construcciones nuevas de alrededor de dos años, ese es un proceso que lo hemos conversado mucho con el Ministerio de Vivienda para tratar de acortarlo. ¿Y eso que es por el tiempo que demanda el trámite, la burocracia, en fin, los requisitos formales? Sí, yo no lo llamaría burocracia, de repente por mi condición de escribana que no lo asumo tanto como burocracia, pero sí hay requisitos que hay que considerar, llamar a licitaciones, comprar el terreno, disponer la forma de construir y después todo el proceso de construcción, porque si ustedes ven, las construcciones que nosotros estamos entregando dentro de los complejos habitacionales son todas construcciones de muy buena calidad. Rosario, ¿eso lo determina el BPS? Porque en el caso de la vivienda de Marabrigo han trabajado con MEVIR, en el caso de la vivienda rural y también con el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se resuelve? ¿Dónde se construye? ¿Qué se compra? Todo este proyecto de soluciones habitacionales ha tenido todo un proceso y en parte de ese proceso una de las cosas que vimos es que hay gente que se quiere quedar en el medio rural. Y no estábamos satisfaciéndose en realidad porque en función, en realidad, de otros criterios estábamos otorgando viviendas en el centro de la ciudad, viviendas de altura o en línea, pero en el centro de la ciudad. Hay gente que no quiere estar ahí, quiere tener otros espacios. Entonces, hablando con el Ministerio de Vivienda, nos dijo, bueno, acá la posibilidad es MEVIR, que construya MEVIR. ¿Por qué MEVIR? Primero porque MEVIR ya tiene una estrategia de construcción de vivienda de calidad en el medio rural. Segundo, porque cuando esto hacemos, nosotros no podemos dejar a los adultos mayores, los viejos, no estamos acostumbrados a decir viejos, nos hemos acostumbrados con lo Naspu y decir viejos. No los podemos poner en lugares donde estén aislados. Entonces hay que buscar una lógica que de todas maneras estén acompañados. MEVIR tiene sus planes donde construye para activos y en esos planes de construcción de activos, esas son las de mal abrigo. ¡Qué lindas que son! Sí, esto no, esto ya es un complejo en la ciudad. Ese creo que fue el de Maldonado. Ajá. En MEVIR tiene sus propios predios, ahí en mal abrigo, todas las viviendas cercanas a las viviendas de jubilados, eran viviendas de un programa de MEVIR, con lo cual están acompañados, tienen un continente, tienen manera de estar de alguna manera compartiendo con otra gente y MEVIR construye más rápido, de calidad y en el medio rural. Y la gente se puede quedar donde esté. Incluso una de las personas a las que le entregamos vivienda en mal abrigo hace unos días, era una persona que había vivido en mal abrigo, por distintas razones, había tenido que irse a San José y cuando le ofrecimos la posibilidad de volver, dijo a mí... No lo pensamos veces, claro. Se fue para San José. Y se fue para Balabrigo. Bien. Además, los núcleos familiares reducidos tampoco requieren una construcción muy grande para vivir confortablemente, ¿no? Además de la calidad de los materiales, me refiero a las dimensiones, ¿no? No, las dimensiones son estándar, porque incluso con MEVIR lo que acordamos es que las dimensiones de la vivienda tenían que ser todas dentro del plan de soluciones habitacionales. Son viviendas de alrededor de 46, entre 40 y 46 metros cuadrados, un dormitorio, un espacio amplio que integra cocina y comedor diario, comedor, y el baño. En estos casos, además, tienen un espacio como de jardín y un espacio de fondo que en este caso es bastante amplio. La consulto porque nos están llegando algunas consultas a nosotros y algunas vienen desde Canelones. De repente estoy mal informado. ¿Puede ser que en La Paz y en Las Piedras haya viviendas sin ocupar que son del BPS? A ver, no solo en Canelones y en La Paz. Hay viviendas sin ocupar en todo el país. Pero esto tiene una explicación. A ver. La explicación es, primero, hay algunas viviendas que son núcleos básicos evolutivos que nosotros, en definiciones con el Ministerio de Vivienda y con la ONASPU, acordamos que a menos que estén en muy buenas condiciones, van a ser adjudicadas a activos y el Ministerio de Vivienda va a ser una unidad nueva para compensarla con viviendas de otra calidad. Entonces, eso significa un proceso que para quien lo mira desde afuera, esa vivienda está vacía, y sí está vacía, pero es cierto que no se va a ocupar con otro programa de solución del BPS, no va a ser otro viejo, sino que va a ser un activo, y el adulto mayor que tendría que estar allí va a estar en otra unidad habitacional con otras características. También pasa que una persona ocupante de una unidad o pudo fallecer, o pudo haberse ido a vivir con los hijos, porque a veces se van, o porque se fue a un hogar porque ya no puede estar sola, o porque pidió estar en otro complejo que no es ese porque no se adaptó, porque tiene amigos en otro lugar y tratamos de contemplarlo. Entonces, ¿qué pasa con esa vivienda que queda vacía? Se llama licitación para arreglarla, se la vuelve a poner en condiciones, que a veces, si el ocupante anterior estuvo muchos años, puede necesitar instalación eléctrica, instalación de cañerías, arreglar paredes, un montón de cosas. Eso es todo un proceso que para hacerlo también se requiere hacer, en algunos casos, licitación y en otros concursos llamados de precios. Pero eso es un proceso que lleva, entre una cosa y otra, entre 6 y 8 meses. Eso pasa en todo el país, pero esas viviendas definitivamente se adjudican. No es que estén viviendas vacías porque el BPS no las vaya a ocupar, sino que están en el marco de un proceso de puesta a punto para ser reajudicada. Señora directora, usted mencionaba su condición de escribana, decir que también puede reivindicarla de abogada. ¿Cuántos años en el Banco de Previsión Social? Bueno, yo estuve en el BPS como funcionaria 10 años, después me fui con los incentivos. Siempre seguí vinculada al BPS por una razón u otra, porque fui abogada del sindicato muchos años también. Y después, primero fui en el 2005 asesora al equipo de representación de trabajadores en el BPS y desde el 2010, directora. ¿Dónde hay que ir para acceder a estos beneficios? Bueno, la inscripción hay que hacerla en el Banco de Previsión Social, acá en Montevideo, en la oficina que está en 18 casi Magallanes. Bien. Perdón, en el edificio de prestaciones sociales, hoy lo llamamos edificio Pepe de Lía, porque allí fue donde trabajó Pepe de Lía cuando fue funcionario. Y en el interior, en cualquiera de nuestros locales en todo el país, se pueden presentar a solicitarse incorporados en este programa. Gracias por haber venido a compartir con nosotros esta tarde. Gracias y yerva, salud y flora. Bien, Sotelo. Dos maneras de agradecer. Bien, Sotelo. Bien, Sotelo. Me parece que usted está pensando en su vejez. No. No lo había pensado. La tiene lejos, Sotelo, que se tranquilo. Bueno, bien, vale decir que hemos estado en contacto directo con el departamento de Colonia, que las cosas están bien allí. En otros lugares ya nos hablan de que hay algo de viento y de que hay mucho frío. En Ciudad del Plata, por ejemplo, nos escribe una televidente que además dice que tiene techo liviano y vibra de a momentos, comenzaron rachas de viento algo fuertes. Entonces, bueno, Janine, tenés precaución, ¿no? Cuidado. Pero en principio estamos con una situación que están viendo ustedes a través de las cámaras. La niebla que teníamos hoy, bueno, va y viene, ¿no? En este momento se fue. Esa vibración que se nota. Sí, la vibración es el viento en la cajera. Es el viento en la punta de la antena de Canal 10, donde suele moverse sin viento. Así que... Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos volvemos mañana y que realmente no tengan ningún inconveniente mayor. Hasta mañana. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes. Para su plan familiar de tesoro, 499 pesos.